Tengo mis dudas antes de emprender Jamás aprendió el que dijo saber No entiendo No entiendas Toda mi vida me hablaron de ir Un mundo irreal, un sueño por venir Lo quiero sentir Pero el caminante contempla su andar Mira donde estás, no es destino final Para disfrutar, en el presente hay que estar Que no todo es color de rosa Pero todo rosa algún color Y aunque a veces no haya mariposas Son pequeñas cosas las que dan valor No es cuestión de congelar el tiempo Sino de ir creando eternidad Convertir la ceniza en sonrisa En que la simple brisa Te dejes llevar Quiero perderme mientras lo disfruto Encontrar la magia sin saber el truco Crear 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 Poder imitar a las olas del mar Retroceder para luego avanzar Ser Y aceptar Y ahora que estoy en pleno recorrer Le encontré sentido a lo que escuché Dejando explorar Me pude conocer Que no todo es color de rosa Pero todo rosa algún color Y aunque a veces no haya mariposas Son pequeñas cosas las que dan valor No es cuestión de congelar el tiempo Sino de ir creando eternidad Convertir la ceniza en sonrisa En que la simple brisa Te dejes llevar Pasando escrito lo aprendido De nada sirve buscar en todas partes Si uno no parte consigo Y si un día sonreír consigo Es porque amigos hay para cuidarte Si te encontrarás perdido Y puedo ver claro el camino Porque toca reflexionar Cuando lo haría más vecino Siguiendo, andando, queriendo, siendo querido Lo que consigo al intentar Es lo que ya está conseguido No todo final es necesario que termine Lo vivido no se hace pasado Es lo que nos ha formado No vivamos de prestado Prestemos atención creando un mundo que ilumine En no todo final es necesario que termine Lo vivido no se hace pasado Es lo que nos ha formado No vivamos de prestado Prestemos atención creando un mundo que ilumine Y hoy puedo ver claro el camino Porque toca reflexionar cuando la orilla me avecino Siguiendo, andando, queriendo, siendo querido Lo que consigo al intentar es lo que ya está conseguido Paso un poquito de lo perdido Pa' qué buscar en todas partes Si uno no parte consigo Y cuando el camino ya llega a su fin Se convirtió en huella aquel paso que vi Ya me recibí Licenciado en ser feliz Que no todo es color de rosa Pero todo rosa algún color Y aunque a veces no haya mariposas Son pequeñas cosas las que dan valor No es cuestión de congelar el tiempo Sino de ir creando eternidad Convertir la ceniza en sonrisa Y que la simple vista te deje llevar Y que la simple vista te deje ver